La ultraderecha está demostrando en Madrid que nos quiere sin imaginación. No quiere que podamos imaginar, como dice la premio Nobel Rigoberta Menchú, el futuro de un milenio. Para suprimirnos la imaginación debe extirparnos la memoria y los referentes, pero no vamos a dejar que silencien a nuestros referentes porque el feminismo alza la voz para recordarnos a nuestras mujeres pioneras. Rigoberta Menchú, líder y activista guatemalteca del Grupo Maya Quiché, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, embajadora de Buena Voluntad de la ONU y Premio Príncipe de Asturias en Cooperación. Nina Simón, cantante, compositora y pianista estadounidense. Gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada ya de la segregación racial contra los afroamericanos. Recibió 15 nominaciones a los Premios Grammy y fue reconocida con el Green Hall of Fame en el año 2000. Lucía Sánchez Sarnil, poeta ultraísta, militante anarquista y humanista integral española. Telefonista, afiliada a la CNT desde 1931. En abril de 1936 fue cofundadora de la organización Mujeres Libres de la que fue secretaria nacional. Ángela Davis, filósofa, política marxista, activista afroamericana, antirracista, feminista, lesbiana, defensora de los derechos de las personas LGTBIQ, abolicionista del sistema carcelario y profesora del Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California en Santa Cruz de Estados Unidos. Kano Sugako, periodista japonesa, escribió una serie de artículos acerca de opresión de género y fue una defensora de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En 1910 fue acusada de traición por el gobierno japonés. Fue la primera mujer con el estatus de presa política que fue ejecutada en la historia moderna de Japón. Comandante Ramona, indígena, tzotzil y comandante del Ejército Zapista de Liberación Nacional de Chiapas, México. Una de las figuras públicas más importantes de la primera etapa del levantamiento zapatista y central para el movimiento de mujeres zapatistas. Gata Katana, artista, rapera, poeta, feminista y politóloga andaluza. Consiguió combinar diversas temáticas y estilos de tal forma que forjó un rap único cargado de poesía y mensajes reivindicativos de corte feminista y político. Luzmila Pavlichenko, francotiradora del Ejército Rojo en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Las 309 bajas confirmadas la convierten en la francotiradora más exitosa de la historia. Fue la primera persona soviética en ser invitada a la Casa Blanca y recibida por un presidente de los Estados Unidos. Cuando Eleanor Roosevelt, la primera dama y con la que trabó gran amistad, le preguntó cuántos hombres había matado, ella le contestó, yo no mato hombres, mato nazis. Frida Kahlo, auténtico icono feminista y la máxima representante del arte mexicano del siglo XX. Llevó una vida poco convencional. Autora de 150 obras, principalmente autorretratos. Autorretrato El Marco, que actualmente se encuentra en el centro Pompidou, se convirtió en el primer cuadro de una artista mexicana adquirido por el Museo del Louvre. Valentina Tereskova, cosmonauta, política rusa e ingeniera, ya retirada. Se convirtió en la primera mujer en ir al espacio, habiendo sido seleccionada entre más de 400 aspirantes y cinco finalistas para pilotar el Vostok 6. Rosa Parks, activista afroamericana, figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama, el 1 de diciembre de 1955. Federica Monseni, primera mujer en ocupar un cargo ministerial en España durante la Segunda República y una de las primeras en Europa Occidental. Política, sindicalista, anarquista y escritora. Emma Stone, actriz y cantante estadounidense. Ha recibido varios premios, entre ellos un Oscar, un BAFTA, un SAG y un Globo de Oro. Al anochecer, cuando bajéis las persianas o debáis pulsar los interruptores de la luz, en esa hora de penumbra en que las camas se abren como flores, en ese momento extraño de silencio y cantos de madera que es para las mujeres algo así como perdonarse arrugas y encontrarse bellas, en el espejo del pasillo asaltado por la noche, encended velas, quemad cirios, y veréis, hermanas, ojos, pupilas, miradas de cuantas nos abrieron camino a este mundo, de las que fueron barqueras que en sus lanchas nos llevaron a la orilla de esta playa. Y entenderéis con emoción y orgullo la historia de coraje y de renuncias, valentía, dudas, dolor, gozo, que seguimos tejiendo quienes no esperamos el regreso salvador de los Ulises.